Siete establecimientos de la calle del Rey realizarán este miércoles una iniciativa comercial en la que además de la ventaja de abrir de 8 a 11 de la noche, los compradores se encontrarán con descuentos del 20 y en algún caso hasta del 30%. A partir de todos los comerciantes para tener un detalle con los clientes y así de esa manera pueden aprovechar las compras con un descuento. El gordo cae esta noche en la calle del Rey. Es el lema elegido por las tiendas de esta calle para anunciar esta noche blanca. He decidido así para hacer un gesto para nuestros clientes. Por ejemplo, a partir de un 20% de descuento en todas las prendas y todos los complementos, hasta un 50% de descuento. De 8 a 11 tendrán ese descuento aplicable en cada prenda que se lleven o en cada producto que compren. En total repartirán 1.400 tarjetas para dar a conocer la iniciativa en la que participan los establecimientos Mariano, de quien partió la idea, PrettySuit, Montepicaza, Habla de mí, Meigallo, Chiquiboy y Plasencia Sport. Que funcione bien, que nuestros clientes se puedan adaptar a ese horario y bien que trabajen, pues es un horario en el que pueden compaginar perfectamente su horario de trabajo con las compras. Esta noche blanca es una experiencia piloto que surgió para que se sepa que la calle del Rey tiene tiendas de calidad, viendo el buen resultado que ha tenido la idea en otros sitios. Hay promociones, también desde un 20% a un 50% hay promociones, pero no en todos los productos. De esta manera hay productos, por ejemplo, como el fútbol o cosas que no se pueden ofertar durante todas las navidades y se van a ofertar solamente en ese horario. Los siete establecimientos de la calle del Rey están dispuestos a repetirla en otras fechas señaladas del año para que haya más movimiento comercial, si funciona como esperan.